Hoy tenemos un capítulo especial. Nos viene a acompañar Sabrina Lerner aquí en la tienda de Nike Fontanar. Sabrina Lerner es una de las principales influenciadoras del estilo de vida fitness y el ejercicio y trae un reto para mí el día de hoy. Vamos a ver de qué se trata. Hola, Sabri, ¿cómo estás? Hola, Erick, ¿y tú? Un poco asustada. Un poco asustada, ¿por qué? Creo que tienes para mí un reto el día de hoy. Bueno, sí, hoy vas a ir a la rutina de ejercicio que yo hago casi todos los días. Generalmente soy yo la que pone los retos, pero me le mido a lo que sea. Bueno, de una. Yo ahorita estoy ensayando unos tenis, pero creo que no tienes la ropa adecuada, entonces vamos a buscarte la pinta perfecta y nos vamos. Súper lista, me encanta la idea. Vamos. Entonces yo esta la veo de una textura súper elástica, lo que nos ayuda a tener una flexibilidad y también el roce. O siempre nos pasa con el roce, entonces esta nos ayuda a que sea perfecto para eso. ¿Qué es importante a la hora de escoger la prenda? Yo creo que muy importante es el soporte que tenemos acá arriba todas. Uy, sí, el gordo. Como que agarrar este gordito. Entonces, pues bueno, yo creo que esto es la adecuada. ¿Con qué lo complementaríamos? Bueno, yo creo que lo podemos complementar con esta camiseta de colores vivos, porque a la hora de hacer ejercicio nos motivan a seguir, a no parar. Entonces, pues yo creo que esta nos puede funcionar muy bien. ¿Qué nos falta? Ahora nos falta el soporte de todas las mujeres. Ok. Entonces lo más importante es comodidad y que nos sintamos como que no nos rebota nada. Entonces, pues yo creo que este se puede ajustar. ¿Sí puede sentir el soporte ahí? Sí, me parece algo chévere. Yo creo que las mujeres de gusto grande buscamos algo de comodidad y esto es una prenda muy fundamental a la hora de hacer ejercicio. Bueno, perfecto. Entonces este nos rompe un poco con los dos colores vivos que tenemos y yo creo que ya estamos, ¿no? Sí, estoy yo. Faltas tú. Acompáñame. Vamos por mi pinta. Bueno, Eri, para mí yo creo que, bueno, en cuanto a bra, yo creo que este se me ajusta a mí. Sí. Porque yo soy muy práctica, entonces a la hora de hacer ejercicio no me gusta llevar casi cosas. Este tiene un buen bolsillo adelante que puedo guardar la llave, plata. Y atrás también tiene otro donde cualquier cosita chiquita cabe. Entonces, pues yo creo que nos funciona mucho. Practicidad. Exacto. Seguimos por la parte de arriba para tapar el bra. Yo creo que esta camiseta me gusta mucho porque es en la parte cruzada y yo tengo la espalda chiquita, entonces me gusta como mostrarla ahí. Se funciona. Exacto. Ajá. Leggings, bueno, negro, seguimos con el negro. Esto me gusta. Son largos, mira, se parece como a este y también ayuda como cuando uno suda, como que no se vea. Bueno, y cuando salimos del gimnasio, ¿es importante tener algún tipo de chaqueta para protegernos del frío? Sí, yo uso una chaqueta ligerita, nada que sea como muy voluptuoso. Ok. Entonces, busquémosla. Busquémosla, sí. ¿Qué opinas de esto? ¿Te gusta o esta qué tal? No, esto se me gusta más a mí. Tiene capucha. Los colores. ¿Te combina con el top? Me combina con el top y está ligera. Está ligera. Yo creo que nos funciona. Yo creo que estamos listas ahora. Sí, ¿sí? Bueno, estamos y nos cambiamos. Bueno, súper. Muy bien. Sabri, esa pinta te quedó genial. Muchas gracias. A ti esos colores se te ven muy bien. Sí, ya estoy lista para el reto. Bueno, estamos listas. Vamos para el body tech. Listo. Bueno, vamos a empezar con una trotada suave, 15 o 20 minutos y después pasamos una rutina de pesas. Vamos subiéndole a la velocidad. Es muy importante el braseo. Entonces, apenas empieces, haces el braseo contrario a la pierna al contrario. Empezamos la parte de fortalecimiento para las piernas y para los brazos. Creo que aprendí dos cosas importantes, Sabri. Uno, implementar en mi vida el tema del ejercicio, me parece muy importante. Y dos, que tenemos diferentes tipos de prendas para cada ocasión y para cada tipo de ejercicio. Entonces, dos cosas importantes que me dio el día a hoy. Bueno, Sabri, quiero darte las gracias por acompañarme el día a hoy a Confesiones de Estilo Fontanar. No, con muchísimo gusto. Acá estoy para lo que nos olvide y muchas gracias por elegir. Gracias. Y a ustedes los invito a que no se pierdan de nuestro próximo video de Confesiones de Estilo. Suscríbanse a nuestro canal, arroba.fontanar.cc Y cuéntenme también cómo les pareció la invitada al día de hoy. Nos espero en la próxima. Chao. Chao, muchas gracias. Chao. Chao.